Desde Cochabamba, Bolivia, Gastón Zambrana, creando más éxitos. Estoy enfermo de amor, tengo herido el corazón, triste me ha dejado una traición. Por culpa de un engaño solo estoy, mi error ha sido amarla tanto, ciego con pie en este amor. La vida es justa y ya verá, él me apagará con más dolor. ¿Por qué el destino es malo y tonto? ¿Por qué? Y amar, ¿por qué lastima tanto? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llorar por alguien que nunca te amó? ¿Por qué el destino es malo y tonto? ¿Por qué? Y amar, ¿por qué lastima tanto? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llorar por alguien que nunca te amó? Gastón Zambrana, creando éxitos. Gastón Zambrana, creando éxitos. Estoy enfermo de amor, tengo herido el corazón, triste me ha dejado una traición. Por culpa de un engaño solo estoy, mi error ha sido amarla tanto, ciego con pie en este amor. La vida es justa y ya verá, él me apagará con más dolor. ¿Por qué el destino es malo y tonto? ¿Por qué? Y amar, ¿por qué lastima tanto? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llorar por alguien que nunca te amó? ¿Por qué el destino es malo y tonto? ¿Por qué? Y amar, ¿por qué lastima tanto? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llorar por alguien que nunca te amó? Por culpa de un engaño solo estoy, mi amor. Por culpa de un engaño solo estoy, mi amor. Y amar, ¿por qué? ¿Por qué se lastima tanto? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llorar por alguien que nunca te amó? ¿Por qué el destino es malo y tonto? ¿Por qué? ¿Y amar? ¿Por qué lastima tanto? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llorar por alguien que nunca te amó? ¿Por qué se tiene que llorar por alguien que nunca te amó? ¿Por qué se tiene que llorar por alguien que nunca te amó?